El actor español Rodolfo Sancho visitó este miércoles por primera vez a su hijo Daniel Sancho en la cárcel de la isla tailandesa de Samui, donde cumple prisión provisional por el asesinato de Edwin Arrieta. Sancho llegó a la prisión del distrito de Samui alrededor de las 9 acompañado por el abogado español Marcos García Montes y permaneció dentro del centro penitenciario unas 3 horas. Su hijo Daniel Sancho, de 29 años, se encuentra en la prisión de la isla de Samui desde el 7 de agosto, cuando pasó a disposición judicial tras ser detenido dos días antes en la vecina isla de Pangán, donde se cometió el crimen, que el joven confesó ante la policía. Tras la visita, el actor dijo a las puertas de la prisión que lo primero que quería era expresar condolencias y su sentido pésame a la familia de Edwin Arrieta. Además, el actor quiso mostrar su respeto a la justicia de Tailandia y explicó que estaba esperando el informe de la Fiscalía, añadiendo que hasta ese momento no se podía hacer nada. ¿Que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando? Eso no soy yo. Hay dos formas de tomarse cuando vienen estas cosas en la vida. Como una desgracia o como un rezo. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces no van a conseguir lágrimas de mí. Sancho, que llegó a Tailandia el pasado domingo, afirmó que era la última vez que iba a hablar y dijo a los periodistas que esperaban fuera de la prisión que les agradecería que se fueran. Las visitas regulares en la prisión de Samui de familiares y amigos suelen durar 15 minutos, pero Sancho pudo hoy pasar más tiempo con su hijo, porque iba acompañado de los abogados, a los que se les da más tiempo para entrevistarse con los presos.